con las puertas abiertas aquí hombre, ey cucho, cierra las puertas pues mano, cierra las puertas vean eso, ey, cierra las puertas mano que le carga a uno esa perola hombre, cerra esas puertas viejo, se viene el agua, pues que los arruman por ahí después se están quejando mano, vean eso, hola que tal chicos, como están, bienvenidos a un nuevo video de su canal Charlie PC Gamer, espero que se encuentren super bien muchachones, bueno, hoy volvemos a estar por aquí de regreso a este lindo y hermosísimo mapa Colombia Coffee Map, estamos por aquí, cerca de la ciudad de Pereira y vamos hasta por acá donde dice finca cafetera colombiana, hasta por ahí vamos, llevamos esta lindísima y hermosísima Kenworth W W900, estamos a bordo de esta mamalona muchachos, con este remolque en plancha y este container que llevamos muchachos, a ver, vamos a ver que llevamos, llevamos 34 toneladas de dulces colombina, vamos trabajando para colombina, hasta la finca cafetera, son 6 horas 56 minutos y pues no estamos solos, estamos por aquí acompañados de mi gran amigo Ema, Emanuel Segura, saluditos Ema, ¿cómo estás? ¿Qué onda Charlie? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Excelente, uy papi, déjeme decirle que le quedó esa mamalona, bellísima mano, lindísima Me gustó mucho, a mí también Uy, para que guarde ese tuning ahí, no lo, no lo, no lo cambie, no lo dañe, guarda el camioncito, listo muchachones, entonces nada, pues vamos a encender esta mamalona ¿Qué dice Ema? ¿Cómo va todo? ¿Excelente o qué? Todo bien, todo bien, ya preparados para esta nueva aventura al día de hoy Listo mi rey, así que muchachos, nada, por aquí van a encontrar el canal de Ema, para que vayan y se suscriban a su canal y lo apoyen por allá, listo, vamos a encender esta mamalona Ah, qué belleza, hombre, ve eso como suena Llevamos un Cummins de 600 caballos de fuerza, muchachos, en este mapa siempre hay que andar aperaditos de buenos motores, ¿por qué? Porque resulta y pasa que hay muchas pendientes difíciles, las carreteras destapadas son bastantes bastantes difíciles, entonces toca ir aperados de un buen motor En esta vez llevamos un Cummins de 600 caballos de fuerza y una caja de 18 velocidades ¿Cuál es su indumentaria, Ema? ¿Qué motor lleva? ¿Qué caja lleva? 600 caballos, un Cummins CSX y 18 velocidades ¡Melo, melo, papi, melo! Así que nada, muchachones, como siempre les pido que me regalen un buen like que se suscriban al canal si aún no lo han hecho Recuerden que vayan por allá al canal de Manuel Segura Gaming 23 y apóyenlo, muchachos Aquí van a encontrar el enlace de su canal y el enlace donde van a poder adquirir también el mapa, muchachos Es una belleza de mapa súper recomendadísimo y también van a encontrar este remolque de Crazy Group El canal para que vayan y lo descarguen por allá, ¿listo? Así que nada, muchachos, vamos a mostrar el interior de la mamalona, miren qué belleza, ¿eh? Prellamos la gorrita para el sol, todo full Bueno, mi buena Ema, estoy listo, papito ¿Sale o salgo? Salgo usted Listo, listo, vamos saliendo, estamos por aquí Estamos por aquí cargando, vea, por ahí quedó más mercancía que no alcanzamos a llevar Ahí queda como para un camioncito sencillo Tenemos dulces colombinas, 34 toneladas Lisas, así es Ahí queda, ahí queda, eso va como Eso va como, ¿cómo llama eso, Ema? El video también les quedará el link del canal de Charlie para que vayan y se suscriban Muchas gracias, Ema, ¿cómo se llama eso, guacales? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde meten? Ah, estivas, estivas, donde meten la mercancía Sí, sí Eso se llama estivas Ahí le quedó carguita como para un sencillito, muchachos, una turbito que venga y levante ese viaje ahí A nosotros ya no nos cupo más mercancía, así que vámonos Estamos en esta mamalona, lindísimas, uff Qué belleza de Kenworth W900, muchachos Esa de Ema Tuning Pack Le quedó, uff Sí, sí, mela, mela Melísima, Ema, melísima Te va a dañar el embetonado de las llantas y la lavadita de la mamalona, papi Tocará la bala al final de la ruta Si allá no traíamos esta W900 en video Es una belleza de carro, muchachos Tenemos puras de 800 y hay que cambiarle el contenido a la audiencia Claro Estamos saliendo de mañana, muchachos 6 de la mañana, tempranito También en la descripción de mi video les queda el canal de Twitch Para que me vayan y me sigan Que ahí se dan unos directos Eso Venimos saliendo de la vereda El Chico Llama eso por acá Vereda El Chico El Chico El pie del barrio Las Brisas en Pereira, muchachos Si puede pasarse y hágale Ema, porque Bueno, ya, ya se estabilizó Uy, me subía la andena Ese mapa es muy bonito, Ema Ese mapa es una belleza Melo, melo El próximo video que hagamos lo hacemos en el mapa del gringo Que también me encanta ese mapa, man Ese mapa es una belleza Muy buen mapa, mucho sistema Me chance un momentico Yo también tengo el de México, pero tengo una caravana de mod buena Hace mapa El mapa de México Cuatro exteriores con el mapa Y el resto de boxeo Melo, aquí hay que tener cuidado porque por aquí hay mucha gente Con el Orlitan y le metieron un buen temor Sí, el Orlitan ya está jugando el ATS, ¿no? Sí, sí, ya está Me anda pegando duro De ese canal, súper rico Se admite allá por la plataforma azul Y además que eso está un tanto estrecho aquí Uy, no, porque yo me abrí mucho Sí, sí Con las puertas abiertas aquí, hombre Ey, cucho Cierra las puertas, pues, mano Cierra las puertas Vean, vean eso, demás Ey Cierra las puertas, mano Que le carga uno esa perola, hombre Cerra esas puertas, viejo Se viene el agua Pues que los arruman Por ahí después se están quejando, mano Vean eso Por poco me les llevo las puertas a semana ahí Se vino el agua, muchachos Se vino el agua Cuidadito, la carretera se pone... El carretero se pone lisísimo Y vamos direccional Bueno, papito, ya es colgar aquí para abajo, Emma Sí, sí Va a bajar Ruge la mamalona en freno de motor, muchachos Ruge... No... No... Pero... No... 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 está subiendo un camión a yema con cuidado también bajaba muy abierto y la descripción es miren motociclista matamos un motociclista que viene la policía ahí vea y le pase el número a ese man para que ese man fui yo y en este fue Xavi eso la vez pasada fue usted que ese man haya extendido yo yo salí a coger la calle la vía y el man venía rápido no alcanzó a frenar ese piso mojado imposible evitar ese accidente era imposible Cisas yo les dejaré el link donde puedan adquirir este mapa mapa melo caramelo paisajes colombianos muchachos una belleza pero que palo de agua a mano se vino fue se vino fue con toda viene el viejo Ema vea su tuning pack W900 para que guarde esa 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 tuneada de ese camión porque le quedo muy linda a Ema para que es que esa gente por acá mano mira ese carro de la basura muy salida ahí también aquí va un ciclista un ciclista un ciclista un ciclista este va al paso de las huevas mano me voy a adelantar ese carro Ema aguacero se nos vino fuera voy a correr ese baño voy a correr ese baño voy a correr ese baño Va un carro. Cuidado hoy. Bien. Cuidado. Después de este que va aquí, puede adelantar. Sí. Después de esa revolvedora que va acá, ya puedes adelantar. Ahí sí. Después de esa revolvedora que va ahí, ya puede adelantar. Casi que no escapa, pues. Hijo de madre. Vamos pesaditos. 34 toneladas, muchachos. Tenía el micrófono como muy retirado. No sabe como que haría la voz. Ya paró de llover a mí. Sí, ya paró. Voy a salir sol. La lluvia que se ocupa la vía real. A estos fuertes calores. Recuerden, muchachos, que hoy llevamos esta W900. Esta es la Tuning Pack. El DLC Tuning Pack. Es una belleza de base del juego, sí, señor. Una belleza de... Belleza de Tractomula, muchachos. No es el vío. ¿Ah? El vío. El vío del otro lado. Pisas. El río Tun. Viene crecido. Me ha aparecido ese río más, no vea, corregimiento a la Florida, ah y creo que me pase, no, aquí todo es vecto como hay de hacía finca cafetera yo pensé que era que me había pasado, no, no, es vecto muy lindo este, esta parte, si, no habían ido para acá Emma o que, no, que me parece que no, la belleza son muy bonitos, tienen un año de tener plástima que toca ir por allá para los lados de Apía, de Apía Rezaralda, de Apía por allá para el lado de Santuario, vía el Chocó, por allá es muy bacano me gusta en el mapa de México, yo creo que va a ser quitarle un poco de moda a eso, de tanto modo a ver si la queda, claro es aburrido para uno crear salas con tanto modo cuesta que verifique como cubitas si es eso llegamos a San José, muchachos San José San José preferece nuestra capital San José de Costa Rica desviamos a mano izquierda Emma y ya activé dirección que belleza hace arriba como baja tirarse en un piscinazo ahí bien melo parso ahí va el río el río Otún se llama hablando de todo ya casi llegamos en la vía real se llama el río Otún Otún yo soy de esta zona Emma, en la vía real de esta parte de Colombia soy yo una belleza aquí estrellaron este par de hueones hablando de todo ya casi llegamos una destapadita quimela vamos a tomar fotos allí para la miniatura Emma si, si oh, ese carro de la policía que le pasó se chocó o es que están haciendo algo por ahí o que va un camión pilas Emma que va un camión ok si ya se ve el carro de la policía por allá como escondido en el rastrojo esta sospechoso dices bueno papito eso aquí está tapado de aquí que hombre hoy nos vamos güey no vaya a ser que no sea la policía y nos estimen ay dices nos quiten toda la mercancía ah, aquí toca desviarse uno por acá vean, que dice así vean hey cucho por aquí esta buena si, aquí toca desviarse uno por acá hay pantano y todo Emma por acá eso es maluco eso es maluco eso es maluco cae un sardito y lo que pasa es que me lees se va a esta parte Javier es una chimbazo por acá y el rastrojo es bien estrecho bien estrecho ay que hay un man cogiendo café ve jejejeje vean la cosecha papi la cosecha mijo vean ahí la cosecha se ven árboles frutales esas cafeteras vean cafeteras plataneras vean naranjas, limones no que belleza de todo es recomendadísimo amigos parches ahí por el lado de ahí por la izquierda mío nos tomamos una foto acá usted ahora se queda ahí donde está ahí también queda bonita se me largue aquí un poquito y tomar una foto ahí muchachones bien melita eso ahí están las vacas si quiere déjelo ahí Ema si quiere déjelo ahí que ahí se ve mela esa foto ahí lo doy más pa'lante si no es un poco pa'l pasa porque demorca es la ahí o qué ahí pagamos el bolita me la gusta me la gusta ahí ya esos árboles de Guadua no me dejan tomar la foto mano yo tuve que ponerme de un lado yo tuve que ponerme de un lado listo Ema listo uish y eran dos trochas en la W900 muchachos vean que belleza era la W900 muchachos vean así se llama el video eso y eso y 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 hay que venirse con un doble toque por aquí si si seria Melo y donde es? yo me voy a meter es que allá no es es como que salta por allá por el final cuando hay un signo, al menos a mi me sale un signo aqui si es llegamos muchachones hemos llegado amigos quitamos quitamos marches de aqui al lado mio, sumamos otra foto aca ok esa otra como que no me convencio mucho creo que ahi habia mucha cosa eso, dejemelo na yema apagamos el mula esta melisimo listo vamos a descargar muchachos a ver donde sera el descargadero papi a ver a ver a ver a ver a ver que ya descargadero ya descargadero o que? no, no, todavía no no la he desmarcado meteme en reversa para allá, vamonos vamos la voy a poner aqui no cuadre los espejos y no veo un carajo en la parte de adentro en la parte de adentro no se ve un carajo muchachos asi que toca solo con camara exterior amigos con daños ni modo con daños les llevo la carga con cero con cero cero de daños? no cero de nada de esa experiencia de de dinero menos mal tenemos listo muchachones ahi estamos apagamos camioncito listo muchachos para usarme por alli para al lado de Emma para despedir el videito y belisimo vean linda llena todo azul chimbas de w900 chimbas mamalona vean esta belleza muchachos bueno muchachones esto ha sido todo por hoy el videito espero que les guste yo creo que lo subimos mañana lo subiremos si dios quiere asi que nada Emma muchas gracias usted lo sube ahora? si melo melo para que estén pendientes pues ahí del canal de Emma que va a subir el videito muchachos de esa aventura que vimos el día de hoy aquí en el American Truck Simulator Emma muchas gracias dímelo bendiga mi rey un abrazo bueno bueno gracias por la invitación nos vemos la buena papi la buena saludos muchachones como siempre les pido que me regalen un buen like que se suscriban al canal si aun no lo han hecho activen esa campanita muchachos para que no se pierdan nada del contenido de nuestros canales saludos nos vemos bendiciones para todos chao chao nos vemos chao 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 chao